¡Epa mi gente! Llegaron los complementos alimenticios del CLAC. Sí, esta bolsa de alimentos CLAC llega aquí en este sector mensualmente y cuesta 12 bolívares, 0,5 dólares, menos de 0,5 dólares. Vamos a ver qué trae esta bolsa. 3 kilos de harina de maíz, 2 kilos de arroz, 2 kilos de frijoles, que a la gente no le gusta mucho estos frijoles, hay que revisar o cambiarlo por otra cosa. Muy bien. 1 kilo de azúcar. ¿Cuánto vale 1 kilo de azúcar en la calle? Mi alimento preferido, sardinas en lata. Deliciosa, mi gente. Por ahí una sardina vale hasta 1 dólar, 25, 24 bolívares. Vayan sumando, vayan sumando. 1 kilo de pasta, vermicelli, los Andes, Nutri Chicha, los Andes. Por aquí tenemos leche en polvo, leche en los Andes también. Y 1 litro de aceite, mi gente. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Cuánto cuesta 1 litro de aceite en la calle, mi gente? ¿Cuánto cuesta en su país? Todos estos productos que les he presentado van 12 bolívares y llegan mensualmente en esta comunidad. Ahora déjenme en su comentario cuánto cuesta en su país, cuánto cuesta en su comunidad y cada cuánto tiempo llega. Ahí les dejo eso, mi gente. ¿Se les quiere? Sígueme para más información. Gracias. Gracias.